¿Y para qué sirve todo este dolor, Rodrigo? La persona amada me abandonó, mi vida se transformó, a parecer todo lo que yo había creado, todo ese castillo de ilusiones, esperanzas, proyectos, todo se derrumbó, Rodrigo. ¿Y todo esto para qué sirve? ¿Por qué pasó? Bueno, el para qué sirve todo esto, o qué tengo que aprender de todo esto que aconteció en mi vida, no es algo que vaya a arribar a la mente y al corazón, porque la respuesta está dentro de vos mismo, pero esa respuesta no la vas a tener al principio, la primera semana, quizás los primeros meses, pero esa respuesta va a arribar en el momento adecuado, en el momento perfecto, en los tiempos de Dios, podemos decir, en los tiempos del universo, cuando de pronto uno se levanta por la mañana, abre los ojos y dice, ahora entiendo, y en un segundo viene a la mente la comprensión de para qué pasó lo que pasó, qué cosa le da un nuevo sentido a tu vida, porque en realidad las respuestas son muy sencillas, son tan sencillas que no las podemos comprender, por eso elaboramos muchas veces toda clase de teorías conspirativas, paranoicas y espirituales respecto a por qué alguien simplemente no nos elige, no nos elige, no nos conviene, no tenemos compatibilidad, o la persona no tiene valores, por ejemplo, entonces qué relación se puede tener con una persona que no tiene valores, que te dejó de amar, que quizás estuvo bien contigo unos años, pero de pronto vos te das cuenta que has permitido cosas que no se deben permitir, tus proyectos personales quedaron postergados, tu autoestima está por el piso, no te hacía bien esta persona, y de pronto lo comprendes y decís, ¿para qué sirvió todo esto? Para liberarme, esta persona no era para mí, y eso no es fácil de entenderlo al principio, porque la mente se cierra, la mente tiene una negación, se bloquea, no puede entender esto, la mente te dice que esa persona es la luz de tus ojos, es tu hilo rojo, es tu llama gemela, y tantas cosas que nos inventamos nosotros mismos, las personas, para, digamos, en este momento no aceptar la realidad, que esa persona no te hace bien, y para embellecer una relación, porque si dos personas se aman no necesitan ningún rótulo, se aman, nos creamos toda clase de creencias, hilo rojo, llama gemela, con esto no estoy diciendo que no existan las llamas gemelas, el hilo rojo, yo no estoy diciendo que no existan, yo estoy diciendo que el ego necesita rótulos para vivir algo que de por sí es maravilloso, que es el amor, el amor no necesita más rótulos, entonces el para qué, el nuevo sentido de la vida, eso se va a construir de a poco, eso no va a venir enseguida a la mente, pero va a venir un día, va a venir, tenés que confiar, ¿y por qué se terminó todo? porque la vida tiene ciclos, las relaciones de amor también pueden terminar, y pueden terminar varias relaciones de amor en esta vida.